Señoras y señores, la Intendencia de Artigas ayuda a personas que no tienen facilidad con la tecnología y a los que no tienen celular ni computadora para que se puedan inscribir en el programa Oportunidad Laboral. Comicilio General Flores. Un funcionario de la Intendencia de Artigas recorre diferentes puntos de la ciudad inscribiendo a las personas que no tienen acceso a la tecnología para poder ingresar al programa Oportunidad Laboral. Me agradezco al muchacho que me pudo anotar porque yo no entiendo tanto la tecnología del celular y bueno, me lo quedo agradecido. ¿Tú juntas botellas de plástico en la calle para después vender productos de limpieza? De limpieza, claro. Y porque tengo que darles lo necesario para mis hijos que estoy separado y tengo ellos a mi cargo. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres. Uno de nueve, uno de seis y uno de cinco. De este caso, este servicio que es importante para las personas que no tienen mucha facilidad. Sí, sí, es cierto. Es así. Y bueno, vamos a ver si tengo suerte. Bueno, acá tenemos un promedio entre 15 o 20 personas trabajando, julgadores, todos autorizados. Me parece buenísimo esta idea de que vengan ahora, al menos anotarlos, a ver si tienen alguna posibilidad de entrar en este plan que salió ahora. Para mí es muy importante, buenísimo. Este programa que se hace en acuerdo entre el presidente de la república y las intendencias, tiene la intención de darle trabajo a la gente que necesita. Y dentro de esa gente, la que más precisa es la que a veces nadie se acuerda de eso. Los julgadores del vertedero, la gente que anda juntando botellas, los vendedores ambulantes. Entonces salimos a la calle y vinimos acá para eso, para preguntarle si estaban inscritos. La mayoría nos dijo que no. De hecho, acá, por ejemplo, había solo uno que todavía no tenía la certeza porque lo escribió una hija. Y todos los demás se inscribieron. Lo mismo en la calle. Vamos a ir también a los lugares donde trabajan los ladrilleros. Porque indudablemente hay gente que necesita, a veces no sabe manejar un celular o ni siquiera tiene.